En directo desde Murcia, tricentésimo, trigésimo, tercer día consecutivo de protestas, porque la gente no quiere muros, no quiere catenarias, no quiere pasarela, no quiere un tren de mercancías pasando por pleno casco urbano, esa monstruosa pasarela no la quiere y la lucha continúa, no se creen las promesas políticas. Fuera pasarela, fuera catenarias, gritando la gente, no importa que sea hosto, la lucha continúa aquí en Murcia, la lucha continúa en Murcia, pero la gente sigue en la calle todos y cada uno de los días consecutivos, desde el pasado 12 de septiembre, desde junio del 2012, las protestas han sido semanales, todos y cada uno de los martes, desde el 2012, y desde el 12 de septiembre, martes también, han estado siendo, están siendo y, por lo que parece, seguirán siendo diarias. Cerca de un año, quedan 35 días para que se cumpla el año consecutivo de protestas, pese a que hay muchísima gente de estos barrios que están veraneando en la playa. Saludos a toda la gente que está, sobre todo, en la Torre de la Horadada, La Manga, Los Narejos, Mazarrón y en tantísimas otras playas, pero estas son las que acumulan prácticamente la mayoría de la gente que hoy, pues, falta aquí y que, en muchísimos de los anteriores días, habéis podido, has podido ver y compartir tiempo y espacio. La lucha en Murcia no se detiene, aquí los políticos corruptos se han equivocado con Murcia, porque la gente en Murcia es muy cabezona, somos muy cabezones, a veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos, se nos mete una idea en la cabeza y para que se vaya lo tenemos muy complicado. Y si costaba salir a la calle, si costaba rebelarse contra los corruptos en el momento que se ha hecho, en el preciso instante que se ha hecho, ya la gente tiene claro que eso va a continuar, que eso va a seguir y que no creen en promesas de políticos algunos, que quieren hechos y que mientras no vean que hay un sistema ferroviario digno y que hay subterramiento, la gente seguirá viniendo a las vías. Dani comenta, pregunta si ha habido algún hecho significativo en las vías. Yo diría que no. Dani, ahora después, vamos a dejarle aquí el testigo de esta retransmisión. A la gente, porque la gente somos los medios, y preguntaré y comprobaremos si ha habido alguna novedad. Vamos a ver si ha habido alguna novedad. También se estaba pendiente de alguna publicación en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y vamos a comprobarlo. Saludos. Aquí tenemos Noelia, Dani... ...y tantísimas personas más que estáis ahí conectándose en este momento, conectando con Murcia, con esta plaza del soterramiento, con este lugar donde se reúne la dignidad, donde se concentra cada noche. Cada noche, aquí tenemos Toñi, Paco, Pepe, Andrés... Paco, vamos a ver, ¿qué haces que no estás en los subrutias? No, pues, ¿dónde voy a estar mejor aquí, en las vías, con los compañeros? Que hoy no ha tocado estar aquí con la familia, este es una familia hoy, y una vez que te acerques aquí a las vías, es un enganche, es una droga, que estás encantado de estar aquí. Aparte que tenga nuestra familia en la playa, pero realmente tiene un sentimiento muy fuerte hacia acá, y hoy, como martes que está, es que menos que estuviera aquí. Y el jueves tenemos aquí también unos buenos músicos, y esperamos aquí ser el jueves. Rocamar, Rocamar. Escucha, de puta madre, son 47 músicos. Bueno, o será uno o dos, no lo sé, por ahora que denunciar que Rocamar está aquí el jueves. Rocamar, y además, como siempre, es un movimiento sociocultural que está siendo impresionante. Y no, no, es sociocultural y tanto, y yo creo que espero que se repita en Los Globos, que me lo he perdido, pero creo que la fiesta de Los Globos también, aquí un miércoles fue fabuloso. Fiesta del agua, ¿te refieres, no? Fiesta del agua, sí, exactamente, sí. Hay que repetirlo. No, no, pero que ahora, si no todos los días... Oye, en agosto habría que repetirlo todos los días, porque vamos, es que aquí estamos que si pensamos, en la calor se hay que seguir en aguantando, y la cosa que la calor la perdemos. Estamos pensando en que pronto nos quiten estas vías de hierro, que para eso se han hecho desde el río, y que vienen a trabajar y nos traigan aquí 4, 5, 20 máquinas bivalvas, aunque no cojan, pero bueno, que nos las enseñen y las vean. Lo que le estamos deseando. Muy bien, Paco, pues vamos a continuar. Dime, Vicky. Sí, sí, claro, sí. A ver, estamos aquí con Vicky, de la plataforma Pro Soterramiento, y con su, ¿qué, nieta? Mi nieta, la que es famosa. No, no es Vicky, dice José Miguel. No, se refería a que otra señora que me he equivocado yo, que no es la que yo estoy buscando. Dime, Vicky. Sobre las multas te quería decir que hiciste una entrevista. Saca a mi nieta que le gusta y quiere ser famosa Claro ¿Cómo te llamas? María del Mar María del Mar Muy bien, aquí con la abuela Con la abuela Vicky Claro que sí, una luchadora, tu abuela Tu abuela es una luchadora Importante, una luchadora aquí Muy fuerte Sí, sí Buen ejemplo, la abuela A ver Vicky, cuéntame Bueno, el otro día entrevisté a un chico Por la mañana Que decía que había venido una multa De 6.000 euros a un vecino Y que se había tenido que ir de España Y todo eso ¿Por la mañana? Sí, lo entrevisté a una chica Se llama Marilú Ah, sí, vale, Marilú Sí Entonces, claro, subvencí a una película del 007 Y entonces, por mis informaciones Y mis contactos No ha venido ninguna multa nueva Todas las que hay son anteriores Al anterior delegado del gobierno Desde que estaba Diego con esa No hay multas Ni una Solo quedan de multas Por pagar las que están recurridas Y con esto te quiero decir Que los vecinos pueden estar tranquilos Porque no hay ni una multa Ni de 100 euros Ni de 6.000 Ni de nada Que son películas que se están montando Y sobre todo decirte Sí que hay una Del 092 A un coche que es de tráfico No tiene nada que ver Pero como el chico estaba vinculado Con los movimientos Si no se le ha retirado la multa También se pagará Solamente eso Decirte que no hay multas nuevas Todas son anteriores A Diego con esa Así que el que diga Que han venido multas nuevas Que venga Digamos que para ser más precisos Hoy que estamos a 7 de agosto No te consta a ti Que haya alguna multa nueva Puedo certificar que no hay ninguna Quiero decir Quiero decir Que si hubiese alguna persona Que lo hubiera llegado hoy Por ejemplo Y no te lo hubiera dicho Quiero decir A día de hoy Si hay alguien Pues que se dirija a ti O a otra persona Y que te lo diga O lo diga a la patata Sí Porque hasta hoy Desde la delegación del gobierno No hay ninguna multa nueva Ninguna Relacionada con nuestras cosas No hay ni una sola multa A Cecilio ¿Tiene que ver con lo anterior? ¿Anterior al 1 de junio? Bueno Eso fue El cambio del gobierno El cambio de delegado Fue posterior Fue más tarde ¿Correcto? Sí, sí Fue anterior Y todas las multas que tenemos Es de Paco y Luba Ninguna De Diego con esa Así que eso Que quede claro Y que lo sé Pero Vicky Si un día hubiera una multa Del periodo de Diego con esa ¿No tendrías problema alguno de decirlo? No, por supuesto No soy del PSOE Si fuese alguna De que viniese de Diego con esa Se diría públicamente Que Diego con esa Nos ha denunciado bueno su gente Y se pagaría igual No tendríamos ningún problema En decirlo ¿Algún problema? No Yo no soy del PSOE Y yo creo Particularmente creo que Y aunque lo fuera Al final Aquí lo primero Es la gente ¿Sí o no? Primero son mis vecinos Segundo son mis vecinos Y los demás Son colores políticos Así que primero Son el movimiento vecinal Y el soterramiento Y no taparía a nadie Pero a nadie Muy bien Pues ahora Vamos a entrevistar aquí A María del Mar A ver María del Mar Vente por aquí No quería ser Claro que sí Estaba aquí saludándonos Claro Hay que saludar Mira, mira Mira Vente por aquí un momento Mira, ven, ven Vente a este lado No, mira, mira Ven Ven aquí Bueno, mira Mira, mira Mira, mira Espérate Estamos con María del Mar Mira María del Mar Estos son corazones ¿Has visto? Que están viendo la gente Y la gente quiere también ver Y que le hable Y te envían con la zoncica Claro Esa es la mano De María del Mar Mira, mira Aquí te están poniendo Hola, Marimar Aquí te están saludando Ponte ahí Ponte ahí Y dile hola a la gente ¿Cómo que no? Yo salí Yo la primera vez Antes sí que estaba saludando Lo hice Y ya salgo Todos los días Que vengo ¿Has visto? Un saludo a la gente María del Mar Y te están enviando corazones Y te están enviando corazones Esos corazones son para ti ¿Has visto? Claro Y aquí, pues mirad Aquí tenemos a Alexia y a Mónica Alexia y Mónica Con el Yayo Que está ahí detrás El abuelo Paco El abuelo Francisco Y aquí Indica Mónica Que está su familia Está Ilu Y Marco Con la abuela Nieves Venga Aquí tenemos A la familia Completa Bueno Bueno, yo ya voy dejando el testigo Hay que buscarnos A un reportero Hay que buscar un reportero A ver Estamos en el día 330 Ayer emitimos Radiovías En directo El podcast que se emite De la gente Para la gente Junto a las vías Radiovías Hay una aplicación para Android Descárgate la aplicación Y hazle un comentario De ánimo A toda esta gente En la página De la tienda De Google Lo valoras Y haces un comentario Y envías también ánimo A toda esta gente Porque tener En una lucha vecinal Que dura Que dura Más de 10 meses De forma diaria Más de 6 años De protestas semanales Y más de 30 años De reivindicaciones Y que la gente Tenga aquí Este gran movimiento Sociocultural Con conciertos Exposiciones Con arte Con el Retramitido Todos los días Con un podcast En directo En esta plaza Que los propios vecinos Ya han denominado Plaza del Soterramiento Es una cosa que Yo creo que La gente Que estamos aquí No somos conscientes De gran valor Que tiene eso Entonces Es agradable Recibir Mensajes De apoyo Como se están recibiendo Desde hace meses En Facebook Twitter En Instagram Y también Porque no En la propia tienda De Apple Bajaros Bájate La aplicación Radio Vías Así puedes escuchar También el programa Y bueno Al final Es una manera De hacer radio Aquí Cercana Con las ventajas Inconvenientes Del directo Pero Como si fuese Un cine de verano La gente Se sienta Frente A la mesa De radio Y aquí En directo Retransmitimos Todos los lunes Tanto para la plaza De aquí Como para esta Gran plaza Llamada Mundo Y por supuesto Que toda esta gente Mónica Alexia Ayer Hay que agradecer A Mónica A ver si nos viene Mónica Un momento Mónica Mónica Ven aquí Ven Ayer Ayer Mónica Estuvo Muchísimo tiempo Con el micrófono Sosteniéndolo Que pesa bastante ¿Eh? Sí Y lo estuviste Sosteniendo Para que la gente En Periscope En Facebook Y en Youtube Pudieran escuchar Lo que estábamos Emitiendo En Radio Vías Estaba ahí Estaba ahí Mónica Era la que Estaba encargándose Del audio Ayer Y tiene mucho mérito Aquí hay que comentar Que la gente Somos los medios Pero es que muchas veces Los medios Son la gente Más pequeña Que viene A estas protestas En la intro De Radio Vías La voz Es la hermana La de Alexia Que la tenemos ahí Que con tres años Con tres años Ya está aquí luchando Porque ella No quiere muro No quiere pasarela Y quiere cruzar La calle Quiere cruzar la calle Sin necesidad De tener que esperar Pues como ahora Que está el semáforo en rojo Las barreras echadas Y tener que esperar Durante más de 90 veces Que pasan trenes Pues para poder cruzar Al otro lado Mira Aquí la tenemos Alexia Alexia ¿Tú quieres muro? Que no Que no Está clarísimo Está clarísimo Lo dice ella Ella es la protagonista De Radio Vías Cuando comenzamos Primero se oye Primero se oye Los pitidos Del paso a nivel Y luego Una frase Que ella De forma espontánea Dijo Dijo un día ¿Eh? Y aquí tenemos Y un paso adelante Y un paso atrás Esos terramientos Los vamos a lograr Esa es la frase Esa es la frase que dice En Radio Vías ¿Eh? ¿A que sí? Muy bien Alexia Pues esta es la gente Luchadora que tenemos aquí Esta vuelta De la huerta Estas son Nos han quitado La huerta Pero no nos han quitado La huertanía No han quitado la huerta Pero la huertanía Continúa Aquí continúa La huertana Y los huertanos Y así es Tenemos ahora mismo En la cabeza Que no queremos Muro Ni pasarela Ni puñetas Aquí queremos Libertad Queremos cruzar Libremente Pues como Yo en mi barrio Parte de mi barrio Porque en mi barrio Hay un muro El de la autovía Que fue el que me hizo Venir aquí Pero En el resto de la ciudad Cruzamos De una calle a otra En casi todas las ciudades Hoy dice Que van a traer A España Un tren Que va a cruzar La península En 45 minutos Y mientras tanto En Granada Llevan más de 3 años Sin tren Y en Baza Llevan más de 33 años Sin tren ¿Cómo estamos? ¿Eso qué? O sea Un tren Trenes Elitistas Y los pobres Aislados Y cada vez más A la periferia Y con puestos Transporte No Va a ser que no Bueno Fijaos Hoy Esto está muy concurrido Esto Estamos en agosto Estamos en vacaciones Pero Pero no Aquí No hay vacaciones Que valga Tipa en mano Agua que nos falte Acaba de llegar Carmen Nuestra poetisa Una de nuestras poetisas De las días Con su perra Kika La perrica de las días Y claro ya Se han echado ahí Se han abalanzado A zagalica A zagalico Y vamos a dar el testigo Aquí A un lado Paco A mí no Susana Te ofrecemos El testigo De esta Tricentésima Trigésima Retransmisión Bueno Días Retransmisiones Habrá más Hay más de cuatrocientas Entre unas cosas y otras Estás aquí José Luis Estás aquí José Luis Tú eres Ahora La que te encarga De esto Mira aquí tenemos a Juan Tienes que entrevistarme a Juan Por favor Que es un luchador nato Esto es No parar De Juan Mira ya no me he acordado La batería de cabeza ¿En serio? Venga El testigo Esta es una encerrona Bueno buenas noches Marcos ¿Qué tal? No te ríes de mí Bueno Me pongo detrás de la cámara A lo mejor Bueno pues para ser agosto Bastante gente ¿no? No creo Bueno Hay mucha gente aquí Las protestas siguen Todas las noches Hay menos gente Porque Estamos en agosto Mucha gente en la playa Pero Aún así Hay gente ¿Alguien me saluda? ¿No ella? Esta es una encerrona Total Bueno Marcos ¿Qué? Cuéntanos algo ¿Y qué contamos nosotros Que no haya dicho Ya Cecilio Bueno Pues eso A pesar de ser agosto Pues aquí seguimos En las vías El tren nos saluda Sí Y bueno Hace mucha calor Mira nos está saludando Menos más que se está moviendo Algo de aire Porque hace un calor Horrible Vamos Oye Oye que esto no es tan fácil Como parece Tú puedes con todo Sí, sí Claro Esto con esto Con esto de las protestas Estamos superando Muchas cosas Y una también El miedo este Escénico Sí, sí Y la vergüenza Y la timidez ¿Cómo dice Cecilio Está trabajando Nosotros hemos venido Para que descanse Y al final Está trabajando Sí, sí Bueno Cecilio nos ha dicho Que entrevistemos a Sí A Paco A Juan A Juan A Juan Te van a hacer aquí Una entrevista Juan, buenas noches Gente, somos los medios Juan Y aquí tenemos A Marco Susana Y tú aquí Que diga Que quiten La Que quiten El muerto Que decía Antonio Que decía Antonio Antonio decía El otro día Que no se quitaba El muerto Que hay Parece mentira Que diga esas cosas Estando en la presidencia Lo que hay que hacer Es quitarlo Y si no quiere Que se vaya Te ayudamos A quitarlo No, no Ya tiene bastante Antonio Que está en la presidencia Que se pelea con este Que este le dijo Eso hay que quitarlo Y dice No, eso ya no se va a quitar ¿Por qué no se va a quitar? Si son los primeros Ahora que han quitado Ahora que tienen que quitarlo Para que no estor Pues sí No nos gusta A ninguno La pasarela A nadie Todos queremos Que la quiten Lo que pasa Que hay que ver La presidencia que está Parece mentira Que diga eso Que eso no tiene que decir Lo mismo que cuando Contreras Dijo que Que nosotros Lo dejaran Que eso lo iban a hacer De esta manera Y lo cogía Ahí A Contreras Y le dije Tú esa palabra Que has dicho Es muy maldicha Que eso Aunque sea No tiene ni que decirla Bueno Lo que pasa también Sí Se lo pasamos Bueno Suponemos también Que Que a ellos No les gusta la pasarela Igual que a nosotros Pero A nadie Nadie del barrio La quiere Nadie de Murcia La quiere Pero claro También es cierto Que habrá que dejar paso Para la gente Que no tenga más remedio Nadie Yo no voy a pasar Yo si puede ser No voy a pasar Y espero que nadie pase Ya pasa yo Si yo no he posido Dos escalones Dos escalones No puedo Ni voy a subir Siquiera Ni intentarlo Además Eso tienen que quitarlo Nos tienen que dar Una solución Otra No queremos la pasarela Pasarela afuera Pasarela afuera ¿Y qué opinas De la solución De autobuses Gratuitos Que dijeron Un principio Eso es mentira Porque ahí no van a hacer Nada de eso Ni autobuses Ni nada Cosas claramente A la cara Para que lo sepan Van a poner ahí Los autobuses Aunque les cueste trabajo Venir aquí ya Van a poner los autobuses ¿Y si pusieran ascensores En la pasarela? Ni ascensores Antes los van a poner Encima la acequia En la acequia Que se unta Y allí Y allí Antes los van a poner En medio de la carretera Ni allí Ni aquí Pues nada Juan Eres Juan ¿Verdad? Juan nos dice Lo que todos pensamos Lo que todos los vecinos piensan Y él En realidad Es por lo que seguimos aquí Por una alternativa A la pasarela Por poder pasar Sin tener que subir Esa monstruosidad Porque es una monstruosidad Por ahí va la acequia Va a parar Ya está Aquel del carro Y por aquí viene La acequia La arailla Que viene De la acequia Mayor Que viene a parar Aquí a juntarse Aquí las dos Anda van a poner Si lo tienen que hacer Abrir aquí yo En Gordo Quitás que hay allí Unos tablas Quitás la tabla Que venía por aquí Se regara todo Santiago Mayor Claro Salía por ahí Se regaba todo Más ahora Que viene agua Que viene acequia Muchas veces llena Lo que pasa es que Hay unas tablas ahí Que son las que regan Por allá Por las casmarchenas Que van a la acequia Por ahí A regar las casmarchenas Va a ir por el que ríe De huerta allí Que es la que se riega De allí Bueno Pues Juan nos dice El trayecto de la acequia Es un vecino De los de toda la vida De aquí Del barrio Y está claro Que él sabe perfectamente Por dónde van Y bueno Y por supuesto Lo que se ha comentado Muchas veces De que la pasarela Está construida Sobre las acequias Y aunque hicieron Una prueba de resistencia Pero eso Una pantonina Claro Eso fue Un paripé Es ponerle Y dejarla seguir A ocho horas Y se cae eso Pero la ¿Qué va? Sí Poniendo ahí Y aquí estamos Otros dos Y pegamos unos crujillos Y porque no es peso Decían que había 60.000 kilos Eso no se lo que es Ni ellos mismos Y además Tardaron muchísimo En hacerla Estuvieron casi toda la noche Poniendo los bloques Delicadamente Muy despacio Y bueno Y no los dejaron Como dice Susana Pues eso Ni 20 minutos La última piedra Yo creo que No llegaron ni a soltarla Del cable seguramente ¿Qué dijeron? Dijeron Que iban a poner A subirle eso Pero que lo iban a subir A las dos o tres noches Y lo iban a quitar A otro día A otro día Y no ¿Qué va? Iban poniendo y quitando Eso no Eso no valía para nada Eso así es que ya está ¿Para qué va? ¿Quieres? Venga ¿Qué me dices Juan? ¿Qué quieres? Que hable tú Que tú eres el capitán ¿Cómo que yo soy el capitán? Yo no soy capitán Mira Mira todos los corazones Que te está dando la gente Claro Son corazones Porque te quieren Juan No Yo los quiero también ellos ¿Eh? ¿Eh? Tienes muchos admiradores Tienes muchos admiradores Aquí además que te miras Te están diciendo Qué grande Juan Juan Mira Aplausos Dice Qué grandioso es Juan Mira, mira Ahí está a tomar Dicen Qué grandioso es Juan No lo has visto Está por aquí Jesús, Carmen Jesús estaba contigo No Estaba Estaba por aquí Vamos a verlo Están enviando Un montón de comentarios Muy buenos Grandioso Juan Había que conarlo Te dije Bueno Pues estoy mostrándole a Juan Los comentarios de Perico Muchos corazones Muchos mensajes de apoyo Para Juan Vecino de los de siempre De aquí de las vías Como casi todos los que hay esta noche Y Bueno En el tiempo que llevamos de transmisión Pues yo no sé los trenes que han pasado ya Pero las vías se han echado Las barreras se han echado Por lo menos Tres, cuatro veces ya Yo creo José Luis quería contarnos algo, ¿no? No lo he comentado antes Vamos a ver Pues se me ha perdido No lo veo ¿Qué? Ah, vale Sí Pues vamos por aquí Sí Bueno, está aquí ocupado Buenas noches Buenas noches Cuidado que vienen los periodistas La gente huye La gente huye Sí, huye de nosotros Les gusta la cámara lo mismo que a nosotros Claro que sí Los jóvenes son los que tienen que estar aquí también Que esto el día de mañana también será para ellos Claro Será quizás más para ellos que para nosotros Su padre también aquí, su padre es Fernando Su padre es Fernando, ¿verdad? Está ahí Claro que sí Claro que sí Con cartagenera, pero mi nombre es Juan también Muy bien Pues nada Eras José Luis, ¿verdad? Sí Buenas noches, José Luis Una vez más Pues nada Pregunta ¿Qué quiere? Pues Dinos Dinos cuál sería Cuál sería para ti La solución que podría haber aquí A la hora de la pasarela Porque Juan nos comentaba Que últimamente Pues bueno Que se han oído comentarios De que la pasarela parece ser que al final no la van a quitar Que no hay alguna alternativa que pueda haber Y que él se niega a usarla como el resto de los vecinos Tampoco queremos Para ti, ¿cuál podría ser una posible solución a la pasarela? Trasladar el paso de peatones Cortar el tráfico rodado Eso sí, pero de peatones Una vez que esté aquí la máquina Pues 50 metros más adelante Más hacia la estación Adaptar un paso para que los peatones puedan pasar Pues pegados a la pared del muro Del Mariano Baquero Gollanes Del equiduto Y luego seguir su camino hacia Hacia el Carmen Por Torre de Romo Esa sería una alternativa La pasarela yo creo que Va a traer mal rollo Si se va a llegar a utilizar Porque la gente está claro que no Aquí hay gente que tendrá claustro Vamos Va a tener vértigo Tendrá problemas de movilidad como Andrés Que va en serie de ruedas Y luego si tiene vértigo Y el ascensor no funciona Estás paralizando A medio a unas personas Que tienen derecho también De trasladarse Y el autobús Que dijo el alcalde Que iba a poner gratis De un lado a otro lado Pues de momento no se ha hablado de eso O sea, no sé cuál va a ser la solución Posiblemente Si no se hacen las cosas Como los políticos Una unión un poco entre todas A la hora del autobús Una sinergia Un pequeño paso A lo mejor que pudiera quedar abierto Por el paso a nivel Si hay voluntad política Si se puede hacer Si no hay voluntad política No se hace Porque los técnicos Son técnicos en sus casas Pero me gustaría Los técnicos esos Que vengan aquí Y que digan Que no se puede hacer 50 metros más hacia la izquierda Pasar 36 metros Para llegar al otro extremo Y luego otros 50 metros para acá Llegar para su nivel A cuota cero Y seguir por Torre de Romo ¿Qué técnico no ve eso? Yo es que no lo entiendo No lo ve quien no quiere verlo Por muy técnico que sea Claro, es que Lo que no tiene mucho sentido Es que esa pasarela Que está construida sobre acequias Sí que haya técnicos Dispuestos a firmar Una seguridad ¿No? A certificar Que esa pasarela es segura Y sin embargo Pues la solución Que se está planteando Como puede ser Mantener un pequeño paso abierto Que no es un nuevo paso a nivel Que sigue siendo el mismo paso a nivel Sin embargo No se ve factible Y parece ser que Por temas de seguridad No quieren Los técnicos se están negando Entonces pues Vamos a ver también una cosa Como ya no va a venir la catenaria En ninguno de los sentidos No es necesario Que esta pasarela fuera ya tan alta Se puede hacer perfectamente Una pasarela Ya que la existen De quitar y poner Y como va a estar el tráfico Parado totalmente Pues a lo mejor La gente tiene 100 metros Para empezar a coger la pendiente Subir No No los No los 8 metros de altura Sino La altura suficiente Para que el tren Pueda pasar Por debajo ¿Eh? Y entonces eso Suaviza Vamos Suaviza un montón La opinión social Y se aplaude a los políticos Que realmente quieren hacer eso O sea Una rampa Menos altura de pasarela Y llegar al otro lado Perfectamente Eso es viable Que me diga un técnico Que no se puede hacer eso Que ven aquí Y que lo diga Sí Bueno Nosotros opinamos Yo por lo menos Hablo por mí Opino Opino igual La pasarela Es un tema Que nos trae de cabeza Porque Sí que es verdad Que desde el cambio de gobierno Pues aquí se nota mejoría En cuanto No hay presión Como antiguamente La presión policial La digamos El malestar Que había aquí Cuando venía Por la noche Al decir ¿Qué pasará hoy? ¿No? Hoy Ahora las cosas Están bastante más relajadas Y Y bueno Yo Creo que Ha sido Favorable Pero no obstante Pues hay temas pendientes Como son el tema De la pasarela Y demás Que a lo mejor Eso Hay que darle una solución Que todavía Que todavía no se ha encontrado Te quiero Te puntualizo el tema De la policía De la presión policial Esto está funcionando Lleva ya Más de un mes Funcionando Sin ningún tipo De policía De cuerpo Nacional de policía ¿No? El problema No eran de las personas Que estaban aquí El problema Era Querer aplicar Por algunos policías Unas normas Que aquí no tenían Ningún sentido Porque ¿Por qué un día Un chaval Que va en bicicleta Puede pasar De un lado a otro lado Aunque ponga la luz roja No pase Pero el policía Que está ahí Sabiendo que el tren Y que el chaval Este lleva aquí Viviendo todo Son chavales De 15 16 16 años Y ya Por el simplemente De hecho De que el chaval Pasa de un lado a otro lado Que le pongan 430 euros De multa El problema El problema Lo tiene el policía Y el jefe Del policía Que le da Adelante a esa denuncia Y luego la provocación De los policías Porque ¿Qué pasa? Que aquí Si esto Perfectamente Las personas que estamos aquí Saben cómo somos Los policías Que están aquí entre nosotros El problema era La policía Y la gente Que ha mandado A esos policías Yo creo que más bien La gente que ha mandado Porque realmente Aunque algunos días Ha habido policía De hecho Todavía hay allí Y a la otra entrada Todavía hay Hay nacionales Que tienen que estar Con el tema del tráfico Que lo veo Pero Policías municipales Quiero decir Sí, sí Que están con el tema Del tráfico Es lo normal Es un mínimo Que las cate Por decir Bueno Sí, sí Por tema de seguridad Y también comprendemos Que aquí Bueno pues tenemos Cierta permisividad Por las autoridades De que estamos cortando La calle Pero es la única forma Digo Gracias a lo que estamos Haciendo nosotros Ahora mismo Hay mucha gente Que se está enterando De que De que esto aún Se sigue cortando Que en ningún momento Ha dejado de cortarse Y tenemos Permisividad Por parte del gobierno Actuar Y qué menos que eso Estaría bien Que no pudiéramos decir Yo no quiero aquí Un muro Que impida Un muro Una pantalla acústica Como ponía un escrito Que se hizo en su momento Un escrito que ponía No es un muro No es obstáculo Es pantalla de metaclato Y al final Había una puntualización Que era Se ríen de los murcianos Sigo opinando Que el señor este Que decía Ahora que tienen La pantalla acústica La quieren Y aplauden Ahora que tienen Pasarela Ya no es fea Ahora es guapa Pues es igual de fea Como cuando se estaba haciendo Y antes de hacerse En fin Que el problema Es de los policías Cuando venían Y no de nosotros No, pero no obstante Yo siempre He pensado Que las órdenes Vienen de arriba Porque nosotros Ahora mismo aquí Estas noches Se está haciendo Exactamente lo mismo Que se hacía entonces Y sin embargo Ya no se denuncia Algo habrá cambiado ¿No? Seguramente de arriba Sí, ha cambiado Pues a lo mejor Actitudes políticas Por eso digo Que si existe Fe Una actitud política De que debes pasar De un lado a otro lado De la forma que yo he planteado ¿No? Una rampa Si el tráfico está cortado Oiga ¿Por qué no se hace una rampa? Si la Si hay 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 Actitud política Se hace Se puede mejorar Muchísimo La forma de De conseguir las cosas Y no hace falta Emplear la violencia Solamente Emplear Eso Se oye aquí Que somos Unos 100 personas Pues bueno Si fuéramos 4.000 Los políticos dirían Muchos votos Pero bien Algunos son muy engreídos Y nos tienen como números No nos tienen como personas Para ellos Para muchos políticos Que anteriormente Y siguen estando Somos esos números Y para ellos somos Poco No tenemos ningún interés político Para ellos Simplemente Y más ahora Que estamos en verano Y está la gente en la playa Y más ahora No obstante Está bien que la gente Este viniendo Y yo vengo con la fe De que lo que estamos haciendo El día de mañana Pues Nos equivocaremos A lo mejor el ave Que seguro Que no va a venir ningún ave Que lo único Que van a estar pasando Son los transportes De mercancías Pero bueno Ya que pasan Pues que pasen soterrados Que si pasan petardos Pues bueno Si están pasando por aquí Toda la porquería Que lo quieren Y no nos enteramos Y cosas nucleares Que me consta Que han pasado por aquí Y nadie se ha enterado Y eso va a seguir pasando Y eso va a seguir pasando Pero bueno Si vas a soterrados Pues que pasen Pero a soterrados Ya que se ponen a quitar Que nos quiten el paso a nivel Que lleva ya ciento y pico años Con esto cortado Sí, que hay mucha gente Que dice Es que la gente Compró las casas En la orilla de la vía Y ya estaba el paso a nivel Y ya estaban las vías Y ahora quieren que se lo quiten Y ahora quieren demás Y yo siempre he pensado Que cuando compras la casa La compras efectivamente Con las vías Pero con un paso a nivel A nivel quiere decir A nivel Que la propia palabra lo dice Es decir He comprado la casa Con un paso Que me comunica Con el resto de la ciudad Que me permite el paso Peatonal Que me permite el paso Con vehículos Y tú ahora me lo quieres cerrar Me cierras No solamente uno Me cierras Aquel de allí De senda de los garres Me cierras este Me cerrarás probablemente El de allí de Barrio Mar Y me dicen Que han habilitado Nuevos pasos Como son por ejemplo El puente de los dolores Que ya estaba Lo único que han hecho Ha sido darle más altura Y el de Ronda Sur Que no es peatonal Y entonces Realmente No La permeabilidad No se está consiguiendo Es decir De momento Encerrados Nos quedamos igual Pero A la gente que dice Que es que ahora Queremos que nos quiten las vías Es que se lleva 30 años Ya luchando Porque quiten esas vías Y se llevan ya Muchísimos años No nosotros Porque yo por ejemplo Soy reciente No llevo tanto tiempo Pero Creo que Tiene una lógica El decir Que cuando compras La vivienda Realmente No la compras Con todos estos pasos cerrados Sino que en su momento Cuando la compras La compras Con un paso a nivel ¿Cierto? Y con la perspectiva De que en su momento Se iba a quitar el paso a nivel Sí, sí, eso por supuesto Eso por supuesto Pero aparte de eso Si no lo quitas Tu paso lo tienes Con barreras Y con trenes Que pasan constantemente Pero el paso lo tienes Es que ahora mismo De esta manera No tendrías nada No tendrías el paso siquiera Estoy de acuerdo contigo Y simplemente Si hay alguien Que Que diga Que a nadie le interesa Que aquí Esto se quede a cota cero Y que la gente pueda pasar Si hay alguien Que esté convencido De que esto nos interesa Que venga aquí Y que lo diga Porque yo creo Que a todos nos interesa Que el paso a nivel Se quede desaparecido Que la gente pueda Trasladarse De un sitio a otro sitio A nivel cero Y que el tren pase por debajo Sea el que sea Eso del AVE Pues es un tema Que están diciendo los políticos Pero aquí Realmente lo que viene Es el transporte De mercancías Que es lo que dicen Y que llaman El Corredor Mediterráneo Y el Corredor Mediterráneo Por mucho que lo quieran vender Como turismo Que va a venir aquí Eso no es cierto Y ellos Lo de la CROEN Lo saben Los empresarios Lo saben Los burgueses Lo saben Los políticos Lo saben Que lo que aquí Tiene que venir Y lo que quieren Es que vengan A quitarse el transporte De mercancías Con los camiones Los treles de camiones Eso a ellos Les sale más caro Mientras que un tren De 700 800 metros de largo Pues lleva 50 camiones De un tirón Y les sale más barato Transportar la mercancía Es la única finalidad Que tiene Lo que ellos están vendiendo Los murcianos Oye Vamos a traer el AVE Mentira El AVE no viene Soterramiento A lo mejor ya lo hacen Por cojones Y porque la gente Ha sido muy mediática Porque hay una presión social Bastante grande Y los políticos Dicen Bueno pues vamos a hacerle El soterramiento Que a nosotros Los de la CROEN También nos interesa Que venga bajo tierra Porque ningún paso a nivel Puede soportar Tanto tiempo El paso a nivel cerrado Y los vehículos Esperando a que se le vaya El paso a nivel Para poder pasar A otro lado Entonces deciden Que como eso no puede ser Tanto tiempo Los coches esperando Se quita el paso a nivel Es el único interés que tiene Y sigo diciendo Que lo que he dicho al principio Que venga Alguien que me diga Oye A mi no me interesa Que aquí Esto se quede A paso a nivel Cero O sea Que me venga alguien Que me diga Aquí no interesa El soterramiento Aquí no interesa Que la gente pueda pasar De un sitio a otro sitio Sin subir a poner a pasarela Que venga alguien Que lo diga Al técnico que venga ¿Quién dice eso? Vale No sé ¿Quién viene? ¿Hay alguien que diga Que yo quiero Que pongan aquí Un muro? Un muro No pues que lo diga Bueno pues muchas gracias José Luis Y no sé si Susana Quería preguntarte algo No, no Si esto Más preguntas No pobre Vamos a cambiar No, si tú quieres Ella habla Es rayarnos Ella lo mismo Gracias por la atención Muchas gracias A ti Hasta luego Hasta ahora Bueno Me queda suro Bueno pues vamos Por aquí De que la gente Cuando compró las viviendas Ya sabía lo del paso a nivel Tienes una parte de razón Hay gente que sí Pero hay gente que compró las viviendas Con los planos ya Del soterramiento Sí, sí, sí Yo O sea que Que realmente estaban engañados Porque lo que pretendía el PP Al final Era no realizar ese soterramiento Entonces mucha gente Se sentía eso Engañada Engañada Porque compró su vivienda Pensando que esto se iba a soterrar Y eso era Por eso La reivindicación Y la lucha Porque Se había prometido una cosa Se había aprobado una cosa Que no se iba a realizar Y bueno Y ahora se nos ha puesto Con el cambio de gobierno Esto de cara Pero Falta que Falta que Falta que Que siga así Y que se cumpla Ya veremos Como sale Sí, sí Por eso seguimos aquí Vigilantes No descansamos Hoy por cierto Ha salido Una noticia ¿No? De que se ha licitado La última parte ¿No? De Barrio Mar Y de la estación O Efectivamente Que ya ha salido Publicado en el BOE Y ya creo que 10 de Revenga JR Para los amigos Creo que Que ya Entiendo que parará Ya el contador De los 40 días De retraso Según él Que Mi contador Dice que son Unos 30 años De los que lleva Él O su partido De retraso Pero bueno Cuestiones políticas No Que luego nos dicen Que estamos politizados Y que No, no Pero es así Porque el PP Era el que estaba perjudicando Quería perjudicar La ciudad de Murcia Con su Vamos Con su idea De partir la ciudad O sea Es que hay que decirlo Claramente Y este hombre Pues ahora Incluso creo que Se quiere adjudicar El mérito ¿No? Sí, sí De que se va Soterrada Gracias a ellos Al su proyecto Al su proyecto El de López Miras Que ya estaba Pero vamos Es que no No le da Ni una chispa de vergüenza Es increíble Vergüenza yo creo que tiene Pero poca No Vamos por aquí Vamos a ver Por aquí Por la orillica Vamos a ver Porque está Normalmente está Ana Jiménez Que es la abuela De las vías Y allí Yo le digo Que es la peque De las vías Porque Porque La llevo viendo Muchísimo tiempo Desde que era Pues bueno Hace casi un año Hace casi un año Buenas noches Buenas noches ¿Qué le das? Venimos por aquí Con la cámara Y venía diciendo Que yo creo Que esta Esta niña de aquí Tan guapa Tiene el título De las peque De las vías Sí 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 ¿Verdad? Porque yo creo Que es la más pequeñica Que he visto yo Por aquí Por las vías ¿Eh? Desde el principio Desde el principio ¿Qué tenía? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Muy pequeñica Muy pequeñica Tres meses Tenía Tres meses Tenía Madre mía Tres meses Madre mía Dos meses Sí Anda que sí Tres meses Tenía Tres Tres meses Y qué simpática Que es Ya nos conoce Por aquí De estar por aquí Por las noches Ya nos conoce ¿Verdad? ¿Cuándo va a decir Muros? No Ha aprendido ya Para decirlo Todavía no Ya le queda poco ¿No tiene? Ay Se la ha enganchado El pendiente Pobrecilla Bueno Un momento Ya está Ay La dejamos con su mami Pobrecilla Un momento Bueno y aquí también Nos estaban comentando Las mellizas De Cartagena A ver Hola chicas Hola Buenas noches Con la mascota Anda con una mascota ¿Cómo se llama la mascota? Kika ¿Kika? ¿Qué nombre más bonito? Kika Kika Se llama perreca de la tía Como la princesa esa del puerto No sé qué Yo tenía una perra Que se llamaba Kika también Hace muchos años Yo se lo he puesto a mis nietas Sí Oye Nos han dicho que sois de Cartagena Vosotras ¿Sí? Y vuestro papá está por aquí ¿No? Nuestro papá es Fernando ¿No? Ellas son las niñeras De todas las noches Todas las noches Cuando llego La coge Y la recojo para irme Sin problemas para Entonces Kika es tuya La Kika es mía Ah, que Kika es tuya Pensaba que era de ellas No, no, no Ellas son las niñeras Que está allí Con la hermana mayor Bueno, pues tienes buenas niñeras Sí, sí, ya lo creo La cuida muy bien Saben que no la pueden dejar en el suelo Porque se come las pipas Ah, claro Y el otro día me dio un susto Que he hecho un mamá de hija Y además con sangre y pipa A mi Dios Carmen, ¿no te vas de vacaciones? No Este año estoy castigada Pero por el tema reivindicativo De la lucha No, no, por No, por un problema que tengo Que no puedo tomar el sol No es por otra cosa Bueno, y también por la causa Por la pía Bueno, claro Por supuesto Eso también Eso también influye Y por la Kika Claro Que también hay que pensar En una playa Que ella se pueda bañar Oye, hoy estaban comentando Que para Creo que para este viernes Para este viernes Día 10 Hacer un encuentro en la torre Sí Lo he leído Lo he leído Está muy bien Creo que este viernes Que se va a juntar Gente que esté veraneando por allí Y gente por ahí Sí Y quien pueda O Bueno Que vaya también Pero claro También tiene que haber gente aquí en las vías Así que Tiene que haber de todo Yo no sé lo que haré al final La verdad es que no lo sé ¿Pero vas a ir? No lo sé Bueno, eso es pena Es que No lo sé No te digo ni sí Ni no No lo sé Ya iré improvisando De todas maneras Si no me voy Me quedo aquí en las vías Que supongo que haya gente Claro Seguro que sí Que todo el mundo no se irá Sí, sí La verdad es que día sí Día también Siempre de momento Siempre hay gente en las vías De momento Hasta incluso en agosto Con el calor que hace Pues aquí estamos siempre O aquí están siempre Los vecinos Sí, eso es verdad Para ser El mes que es El calor que hace Mucha gente viene Acaso Además que lo dice Oye, mira Hoy he venido No por venir yo Sino por pasar un rato Aquí en las vías Y eso Dice mucho De nuestra causa Claro que sí Pues sí Pues sí Muy bien Pues nada De ejemplo Pues nada Muchas gracias Bueno, no sé Mira que agosto El asfalto quema Sí, sí Tu perro Bueno, pues Por aquí tenemos Otro José Luis Por aquí tenemos También a Loli Yo creo que Bueno Pues son casi Casi las diez y media Vamos a terminar enseguida Sí Vamos a esperar un poquillo Vamos a preguntar Por aquí a alguien más Sí Antes de terminar, ¿no? Bueno Marco le está cogiendo gustilla Esto de entrevistar Sí, sí Ni mucho menos Pero Hay que cumplir Hay que cumplir Por aquí Tenemos que dejar también A Cecilio que descanse Sí Por aquí teníamos también Antonio O ya pues Mira, por aquí también Tenemos a Joaquín Y bueno Decide Hola ¿Por dónde atacamos? Por aquí Esta mujer La he visto con ganas ¿Sí? Vete para allá El grupo Que es de gente Que va a ir Sí Venga, pues vamos por allí Venga para allá Es que yo hablo Muy bien Ahí al fondo Tenemos El genio trabajando Cecilio Por aquí Por Fernando Sí, como también hemos estado Antes con José Claro Por aquí Por aquí Antonio Antonio ¿Preguntamos por aquí? Venga O José Luis Venga, José Luis José Luis Te ha tocado José Luis Di un número Di un número De un número del 1 al 10 Oye, ¿eso qué es? ¿Ugranizado? ¿Ugranizado? Le hemos más invitado a Pedro Anda Mira qué bien Me ha hecho que la compañía La confitería Que se ha competido No, no, no 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 Le vamos a pasar No, no 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 Supongo que sí No lo han podido O Bueno, no lo sé No lo sé Normalmente sí Pero bueno No les pondremos falta Porque han estado aquí Sobre todo a Antonia Día sí Y al otro también Así que no No podemos pasarle Está normalmente Que el no estar aquí Lo lleva ella Muy dentro Claro Pero si Antonia Es quien viene Abre la puerta Y luego cuando se va Echa la llave y cierra Ella está La primera y la última No sé qué he hecho A ver Quiero quitar esto Ah, bueno No pasa nada Eso creo que Por el tema de los espectadores Ya está Ya estaría Bueno, pues Yo creo que nos vamos a despedir Espérate Vamos a ver al trío Sí Al trío este El trío Calavera Que hay por allí Al fondo Venga, pues vamos para allá Que cierren ellos Que nos digan algo ¿No? De despedida Estamos pensando Que queremos Que cerréis vosotros La emisión de hoy Porque como no salís Nunca en escena Sí Estamos aquí En el aire In the eye ¿Dónde hay? Como se Bueno Paco No te pongas nervioso Con el micrófono Con la cámara Sí, verdad No, no Que esto Está en familia Estamos aquí Está en familia Entonces tú no te pongas A decirlo nervioso Porque está en familia Está entre dos hermanos Aunque son de izquierda ¿Qué? Y a la derecha También tenemos otro hermano También Aquí sí Aquí tenemos Hermanos de izquierda Y de derecha Sí, por supuesto Y Paco Que está en el centro Está en exactamente Ballesta Para que veas Que hay gente derecha Y estamos deseando Que venga señor Ballesta Hacer que sean las vías Y Y nada hay más que decir nada Deseando que venga Señor Ballesta Y Paco Agosto 330 días Y aquí seguimos No hay otra cosa Que hacer en Murcia Que luchar nada más Que Para que quiten un muro Y una pasarela Es que no hay otra cosa que hacer Pero qué más Es que es la felicidad La felicidad Es encontrarse bien La felicidad Es estar con la familia De la familia Y pues de más sangre Menos sangre Pero es también Una familia Y obviamente Pues estos 30 años O estos 28 años Y estos 300 días La familia pues ha crecido Y entonces es un encanto Que cuando vengas aquí Vienes aquí a las 9 A las 10 A las 10 Vienes aquí Están todos reunidos Es una maravilla Soy Ballesta Venga usted a las vías Que verá Que le vamos a abrazar Y muchas gracias A la oposición Por haber echado A este gobierno Maldito Que ahí también Lo echan aquí De Murcia Menudos personajes Que hay aquí En el gobierno regional Pues en el gobierno regional Pues realmente Este partido popular Hay que Tiene que irse Hemos votado Los ciudadanos Hemos votado Y esta votación Se ha demostrado En el gobierno Que lo hemos echado En Murcia Hemos votado Que no queríamos Al partido popular Y la suma de los votos Era echarlo Entonces López Mira Y Vallesta Pues tenéis que irse Tenéis que irse Porque es lo que hay ¿Por qué? Porque no defendéis el pueblo El López Mira Quería montarse En el tren Y creo que no se va a montar Ni el tren De la bruja En septiembre Tenía empeñado Que el ave El ave llegaba No acordábamos De Bernabé Que iban a tomarse Unas uvas Ahora cada tres meses Pues era Que en septiembre López Mira Iban a montarse En el tren El ave Pues ni en el tren De la bruja Bueno pero él Creo que se iba a ir a En un avión A Manchester United A Manchester United Dijo él Si es que está hablando En inglés ya Manchester United Todo eso de Scorbera Es un desastre Las váramos Esta política Que ha hecho El partido popular Es un desastre Entonces Nos alegramos Que la oposición Pesó Ciudadanos Y ahora Y cambiemos Pues se hayan puesto Las pilas Y muchas gracias Pero La gente Gobierne quien gobierne El soterramiento Se defiende Y la gente Sigue aquí Todos los días A la calle Lo que tenemos claro Es que no nos fiamos De nadie Entonces lo que queremos Es que Diego Unesa Como gobernador Y como representante Del PSOE Acelere las obras Lo máximo puede Lo está haciendo muy bien Diego Por supuesto Estamos encantados con él Pero queremos Que estas vías de hierro Que tenemos Esos mil metros Que están licitados Y que van a hacerse ya Ya Que es de aquí De Santiago Mayor A Garoliva A la senda de los carrés Que los quiten ya Los hierros Que quiten los hierros Y que empiecen a poner El Pongan más máquinas Apivalvas O balbosas Como se llame Que hay una Para apantallar Y que terminen pronto Esos mil metros Dos soterrados 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 Totalmente Dos muros De contención La plancha Encima Y que la veamos aquí ya En Santiago El Mayor Y que sea la pasarela Que diga Hostia Es que han llegado aquí Ya tengo miedo De esto Porque cuando llegue eso Hablaremos de la pasarela Ahora la pasarela No nos molesta No está dando sombra Y la queremos mucho Lo que queremos ahora Es que nos quiten el hierro Que le quiten el hierro Y que Soterren ya Todo ese El kilómetro que tenemos Ya concedido Porque que lo hagan ya Bueno cuando dice Que la pasarela La queremos mucho Bueno Es que la ironía Luego no se entiende Que luego van diciendo por ahí Luego van diciendo por ahí Que la gente Ya quiere muro Que la gente Ya quiere pasarela Y sin embargo Aquí está la gente todos los días Que la ironía Cuidado Paco La pasarela A la mierda Bueno Tampoco era cuestión De dejarlo tan claro A lo mejor Paco Que no van a cerrar El chiringuito este Es periscope Pero lo que está claro De que no tenemos que Que gastar saliva En cosas que ahora mismo Lo que tenemos que ver Ese movimiento Igual que antes decíamos Que no habían hecho el Big Pass No habían hecho el Big Pass Ya lo han hecho En la Unión Ecer Meter las vías para adentro Ya lo han hecho Pues entonces Ahora que estamos viendo es Que Que tiene que quitar Esas vías de hierro Que ya no sirven para nada Por lo que queremos Que más que hay una máquina Que está muy lejos Yo no la veo Pero ya que no la veo Pues quiero decir Hay cuatro Y hostia Cuatro Eso sí ya me lo creo Que hagan algo Entonces que eso vaya Más acelerado Que para los Reyes Magos Tengamos algo Entonces eso es lo que estamos viendo El que entienda De eso no lo transmita Oye El muro cómo va Pues oye Va a cinco metros Siete metros Y el otro muro Pues no ha empezado Pues va a empezar Porque el sendero de red También quiere abrirse pronto Entonces eso es lo Ese es lo que tenemos que Gastar el esfuerzo Y la pasarela A la mierda Que esté claro Y Paco Tú te ves aquí Estando hasta el 2020 Diariamente Si hace falta Vigilante De la obra Para comprobar Que están realmente Haciendo ese terramiento Tú te ves aquí Hasta el 2020 Tú No la gente La gente He ido preguntando La mayoría Me ha dicho que sí Pero tú te ves aquí Vamos a ver Si yo no me veo mañana O sea Yo mañana no me veo aquí No es por nada Porque No viéndote Vendrá ¿Cómo, cómo, cómo? En no viéndote También vendrá Porque tú no te ves nunca Y te vemos siempre Sí Vamos a ver Yo no me veo en el sentido Que no me vea Es decir Que esto está increíble Que yo no veo que mañana otra vez Venga aquí Pero es que Vengo Es que Tus pies se caminan hacia acá Es que no se está fuera En otro sitio Y sus sentimientos Se dan en las vías Esto se ha creado Un vínculo de sangre Sentimental Para defender Una causa justa Que cuando oímos A un político Que lo decía Nuestro alcalde O López Mira Que no era un muro Que era metraquilato Pues no le cortamos el cuello Porque no cortamos cuello Aunque yo soy canicero Pero no veíamos Que no era correcto Lo que estaban diciendo Estos señores Cuando estos señores Decían que Que ahí a Madrid Había que ir a Alicante Pues también le cortábamos El cuello A Vallesta Pero no cortamos el cuello Pero es que era increíble Te veías la impotencia Entonces venías a la calle Venías a la plaza Del soterramiento Te abrazabas Con los vecinos Y te creas Que podías Con todo el mundo Pues vivías Un día más Entonces mañana Será un día más Y esperemos que Este pensamiento De tiempo Se acabe Por supuesto Pero mañana será otro día Y mañana estaremos aquí Y Paco Yo creo que A un arriesgo De ser cansino A un arriesgo De ser cansino Conviene Es útil Es necesario Prácticamente imprescindible Recordar Que lo que No se ve No existe Y que Las personas Tenemos hasta Una responsabilidad social De hacer que esto sea Todos Y cada uno De los días Cada vez más visible Que lo compartamos Que lo sigamos Difundiendo Que ya se hace Pero que se comparta más En grupos de Facebook En páginas En Twitter Que envíen en enlace Para la gente Por WhatsApp Que en WhatsApp Se envían muchas cosas Que son muchas veces Irrisorias Y enviar un mensaje De Hay gente en Murcia Que lleva diez meses A la calle Luchando Es un mensaje De esperanza Para toda persona Sea de la ciudad Que sea Porque se demuestra Que cuando la gente Se une Se consiguen logros No solamente Logros urbanísticos Logros humanos Como puede ser Que quiten la pasarela Quiten el muro Y conviertan Un paso a nivel En una calle O en una plaza Sino además Se consigue Que la gente Esté aquí Reunida Admirándose Mutuamente Se ha recuperado Un espíritu De barrio Un espíritu De comunidad Como no se recordaba Hace décadas La salud Mental La salud Emocional La salud Física Pese a Todo Pese al frío Pese al calor Aumenta La unión Pese a la distancia Ahora gente Está de vacaciones Gente nos está viendo En facebook Nos están comentando Pese a la distancia La unión Es Mayor La distancia Pone metros Pero este sentimiento Pone cercanía E insisto Decir que la gente Comparta Por cansinos Que seamos Parece necesario De que manera Se lo dice Paco el carnicero A toda la gente Que sigue esta revuelta De la huerta Que ya lleva 330 días Como le invitas Tu a la gente Que comparta Y que comente Que se quite un poco De vergüenza Para luchar Contra tantos Envergüenza Como lo harías Pues simplemente Que Que se animen Que salten Al abismo Que estén Tranquilas Que Que no se van a romper Ningún hueso Que salten Y Que se pronuncien Y supuesto Que tenemos los medios Pues lo compartan Es decir Que se animen A compartir Lo que escuchan En la calle Lo que escuchan Con su aterramiento Que igual que Como dice Es decir Lo que nos recibimos Cosas que nosotros Reímos No nos dé vergüenza En mandarlas También nosotros Con más fundamento Que Esos absurdos Que recibimos Entonces compartir La calle Recordar que Nuestros padres Salían a la calle Y compartían Por una limonada Una chargatada Y antiguamente Nuestros abuelos Nos contaban De que estaba La fiesta de la panocha O sea Trabajaban todos Conjuntamente En pelar panocha Y hacían el besito De la panocha negra Es decir Aquí Lo que hay que compartir Y abandonar Un rato La televisión Un rato Esos medios de papel Que nos confunden Y salir a la calle Y lo que vemos En la calle Lo que vemos En las vías Compartirlo Transmitirlo No preocuparse Si lo ponéis Con J Con G O con A O con B Sortar algo Aunque no escribís nada Aunque hay que yucar Porque al equivocar Luego Al rectificar Mejoramos Y seguro Donde va Esa onda Dirá Hostias Gracias por mandarla Así es Porque Aquí la gente Cuando lee comentarios En Facebook Ve Y lee comentarios En Twitter Cada comentario Es un refuerzo positivo Entonces Comentemos Un rt Un me gusta Es como un saludo Un comentario Una respuesta Es un paso más allá Comentemos Difundamos 330 días Murcia no se parte Comparte Nos despedimos Con esta imagen de Paco Y con esta camiseta Del soterramiento Fins demà Hasta mañana Tenemos aquí a Susana Y Marcos Que están viendo Cómo cerrar el periscope Me incorporo yo para allá Vale Voy para allá Y así dejamos a Paco Dejamos aquí a Paco Yo voy para allá Me despido Cierro el periscope Comparte Que Murcia no se parte Eres parte De esta revuelta De la huerta Que ya lleva 330 días Un día Podrás decir Me quité Parte de la vergüenza Para luchar contra tanto Sin vergüenza Toda no Que ya sabes Que te puedes volver Político de éxito No Toda no Pero un día Podrás decir eso Y aquí sobre todo Aprendiendo de la gente Más pequeña Que es la gente Que le echa Mucho valor Mira Antes de irnos Marcos y María Marcos con María Pues nos íbamos a despedir Pero Están comprometiendo Están comprometiendo A María Para que cante Están comprometiendo A María A ver ¿La canta o no? Sí Va a cantar algo Aquí al alcalde La letra de música José Ballesta Ballesta No sabemos que va a cantar Aquí María Te va a dedicar Una canción Que no sé lo que va a decir Pero Son gente sensata Lo que viene a las vías Seguramente será algo merecido A mi nieto Paco La dedicamos A mi nieto Paco A mi nieto Paco Y a José Ballesta Atención Activemos corazones Súper corazones María Ahí va Venga Acción A cantar ¿Y tú qué? ¿Y yo también? Sí Venga Ey Ballesta El muro está en la fuerza Si tú quieres El muro Ponte en el culo Bueno Creo que esta canción Ya es el segundo hit Creo que ya la cantó Ha triunfado Ha triunfado Está en otro periscope Ya la cantó Y ha triunfado Y hoy Claro Claro Es que La otra vez fue un dúo Pero bueno Sí, sí Ha sido individual Bueno Pues Ha dejado Ha dejado claro Sí Comenta aquí Susana Que la canción ha gustado Ha dejado claro Un lugar Un lugar Donde puede Bueno En los agujeros negros Caben muchas cosas Ahí puede caber a lo mejor También una pasarela Agujeros negros En la naturaleza Atrapan Todo Así que Ballesta Es lo que te están diciendo A gente menuda A gente El futuro A José Ríos y María Son las jóvenes promesas Sí, sí Son jóvenes promesas Que se cumplen O sea No como Viejas promesas políticas No Jóvenes promesas humanas No Viejas promesas políticas Desde Albacete Dicen que Te siguen Mira Susana Lo comenta Desde Albacete Sí, sí Desde Albacete Sí, sí Que nos están saludando Desde Albacete Oye, pues Una abrazada Un abrazo A Albacete Aquí nos ven En todas partes María Esto es una cosa Tremenda Pues Hay que hacer Algún segundo hit Alguna segunda canción más A ver Aquí Aquí Ah, una coreografía Cuando estás con Noelia Tienes que hacer una coreografía Una coreografía Ahí, ahí Muy bien, muy bien Bueno Pues Nos vamos a despedir Paco Se nos ha ido Bueno Pues Se nos ha ido Paco Pues nos vamos a despedir Vamos a ver Contigo mismo Bueno, ¿cómo que conmigo? Si yo tengo que despedir yo Si tengo que cerrar yo el periscope Darle al botoncito Vamos a ver Madre mía Fíjate Todavía hay gente que hay conectada Es que esto une Susana Esto, ¿sabes? Esto genera un sentimiento De unión De cercanía Esto es una cosa Que 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 es Impresionante Yo creo que no somos capaces De valorarlo En su justa medida No somos capaces Mira, Sergio Desde Costa Rica Insistimos Siempre Siempre Ahí está Siempre Bueno, yo creo que vamos a despedir Con la familia Con la familia Venga, venga Ahí, ahí Molve La familia La familia La familia Paredes ¿No? La familia Paredes La familia Paredes No, yo no pienso subir Ahí Ahí Pienso acompañar aquí al señor Para que sea aquí A Rosa ¿Qué pasa con la pastarela? Que te gusta mucho Es que yo prefiero no venir Yo Conmigo Este señor tenía que Lo justo Yo cara a cara Decirle unas cuantas cosas Para que su hijo Sus nietos Y sus sobrinos Pasaran por ahí cada día Como hacemos los de aquí Siete críos Tiene que haber una exageración No, es que ella es La tita rosa Que llevaba Yo soy la que Que lo lleva A los sobrinos Sí Yo llevo Pero vas con siete Sobrinos Sí Sí La tita rosa Merece un periscopio Ella sola, ¿eh? Le vamos a dedicar A una sección Que sea La tita rosa Porque debe tener Una cantidad de sabiduría Tremenda, ¿eh? Para cómo llevar Pues cada más Igual que las personas mayores De los niños también Claro Pero oye Pero ella acompañada De siete zagalicos Y zagalicas Esto es una cosa Una buena responsabilidad La verdad Y mucho miedo Aunque Ahora digamos que tal Pero yo creo que Había que pensar un poco Las personas que estén haciendo Lo que están haciendo Que pensaran un poquico Y se pongan en el lugar De todas estas criaturas Que cada día De las personas mayores Sobre todo Porque bueno Habrá quien pueda Que tiende la vuelta Pero yo misma Yo no pienso Subir por ahí Que igual piensan En el dinerico Hombre, por supuesto Para ellos Quiero decir Por supuesto Pero que lo que dice Mi sobrina Que eso No sé de dónde La han sacado Que lo sacó Noelia y María La canción que la ha dedicado Se queda pequeña Sí, porque yo A mí me gusta Que el padre Lo ha aprendido de ella Es al revés ¿Sabes? Es decir Que aquí habrá gente Que diga No, no El padre La supo después Sí, sí Es que La creatividad Estás viviendo Cada noche Estas circunstancias Porque esto Tenían que pasarle Esas personas Yo no le deseo Nada malo a nadie Pero las personas Que día a día Tienen que vivir Con este infierno Esas personas Que son las que Se guardan el dinerico Aquí en el bolsillo Son los que tenían que venir Y vivir aquí Cada día Para allá y para acá ¿Sabes? A todos los empresarios Que quieren las cosas Las cosas Hay que hacerlas bien hechas Nadie ha dicho Que no se haga De forma humana De forma humana Sobre todo Es que yo Conmigo Te puedo decir A toda la noche Madre mía Y nos íbamos a despedir Nos íbamos a despedir Y tenemos aquí Tenemos a la protagonista Al público Madre mía Esto La tita rosa Es una buena candidata Para la protagonista Mira La gente Los espectadores De esta revuelta de vuelta Te quieren Aquí como protagonista Muchas gracias Para transmitir Yo sigo Siento el calvario Que estáis pasando Tan de cerca Yo No me gusta Porque yo Yo soy de encenderme Mucho De que yo vea Estas injusticias Mi hermano es muy prudente Pero yo no me callo una Yo veo venir a este señor Y le digo cuatro cosas así Pero Como la siento Porque lo que no puede ser Que Que bueno Que este señor Tenía que vivir aquí Porque no se le ponen allí En la puerta de su casa Como han dicho las crías En la canción En la puerta de su casa Señores A todos estos empresarios A toda la gente Que quiere las cosas mal hechas Si aquí no se ha dicho Que no venga Pero que venga en condiciones Y viene hecho Que no nos engañen más Creo que es así O sea Lo habéis dicho Por activa Y por pasiva Pues mira Hoy Hoy ha habido Una noticia Que Adif Ha llegado La ha ido muy por encima Como un acuerdo Con una empresa Estadounidense Por 430 millones de euros Que suena poco Porque comparado con la hora Que hay aquí Para traer un tren Que atravesaría La península En menos de una hora Desde Málaga Hasta no sé dónde De mercancía Y de personas Hiperlu se llama Hoy Que se cumple Ya No sé Treinta y tantos mil días Que Baza Lleva luchando Por tener trenes Porque antes estaba Murcia Unida con Granada Y la gente podía ir De Granada por Murcia Hasta donde fuera Y le quitaron el tren Y llevan Más de 33 años sin tren En Granada Llevan más de 3 años sin tren Aquí nos están poniendo muros En Valladolid Muros Marronería Y ahora van Y dicen Que van a traer un tren Que va a atravesar España En menos de una hora Eso es fabuloso Tú te acercas Para salir Y como no te dio tiempo Te has pasado No tres pueblos Te has pasado Te has pasado Madrid ¿Sabes? Es una cosa Una cosa salvaje Es que el calor A las personas Le está afectando Además Pienso que estamos llegando A un punto Que la economía A veces no todo es eso Tendrían que mirar un poco La calidad de vida De las personas Y tenían que centrarse Un poco en lo que Pero de la mayoría De las personas Porque al final Quien coge el AVE Quien coge trenes Elidistas O servicios O servicios Y los vecinos Y los vecinos Que subieron El billete De un euro Aproximadamente A más de dos euros Claro La gente No podía Utilizarlo Y luego Diciendo que la gente No lo usaba Lo quitaron Y a una mujer mayor Cuando Cuando ella Se lo comentó Al director De transporte Le dijo Que si quería venir A Murcia Que cogera un taxi Claro Por supuesto Todo eso está muy bien ¿Qué te parece? Pero yo invitaba A esta señora Que viniera su madre En taxi Su madre Tenía que venir Coge el momento De hucha De dinero público Y le pagan el taxi Esta gente Mientras estén Enganchados Al dinero público Por supuesto Pero que sean Sus familiares Aquí Que vengan sus familiares Y que cojan Todos los días Claro Ellos van a coger el taxi Con el dinero De los demás Claro Es que es eso Es la experiencia A mí no A mí me cuesta ganarlo Pero Así vamos Aquí con el señor presidente Que tenemos En la comunidad autónoma De Murcia Bueno Aquí Hay Hay un ecosistema Muy curioso Tenemos unos cuantos Aquí hay unos cuantos Pero bueno ¿Me estás diciendo Que en el gobierno Hay unos cuantos pájaros Que quieren el ave? Totalmente Pero Pero para cuando les interesa Luego Hace años estaba aquí La foto del periódico El primero ¿Dónde está esa foto? Sujetando la pancarta Sujetando su pancarta ¿Dónde está la foto? Tita Rosa Tenemos que pedir disculpas A los seres voladores A los pájaros Por compararlos Con los corruptos De verdad No merecen Me acabo de dar cuenta Hemos tomado conciencia Los pájaros No merecen esa comparación Con seres tan corruptos No son tan animales No son tan animales Los pájaros No eligen ser pájaros Y es tu mano Si eligen ser buitres Pues sí La verdad es que sí Pero bueno Que yo le invito Al señor Vallesta Que venga alguna noche Por aquí Que podamos dialogar Un cara a cara En esta esquina Totalmente Tita Rosa José Vallesta Totalmente Porque tú ya eres Va a ser la tita rosa De todo Claro O sea Aquí en Santa Cruz Mayor Eres la tita rosa De todo Esa pancarta Sí Sí Mira Vamos a mostrarla Aquí tenemos La pancarta Ahí está Sí Sí Sí, ahora Ahora Pues ahí aparece José Vallesta El primero Soterramiento de las Pías No a la superficie Está aquí El alcalde Donde dije digo Ahora digo Soy Lo peor No, además Encaja Donde No, no Donde Donde dije digo Digo Diego Con esa O sea que Sí, sí No, no Ahora 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 veremos a ver Si donde decimos Diego Luego No decimos Que Que haga la cosa bien hecha Que piensen un poquito Las personas Que piensen un poco Con las criaturas Y que Que hagan las cosas bien hechas Que no todo en esta vida Sea el dinero Yo creo que El dinero Se lo pueden utilizar Para hacer las cosas bien hechas No para llevárselo al bolsillo Y se de viaje al Caribe O a donde se vayan Los señores Sí O a otras cosas O a otras cosas Entonces pues Solo eso Solo eso ¿Qué os voy a decir Que no sepáis ya? Bueno aquí Buenas noches Y A ver si El cargo de conciencia Esta noche No porque ahí venga La tita rosa Sino Por todas estas personas Que están En los muchísimos días Perfil Comentar eh Comentarlo en Facebook Comentarlo en Twitter En Youtube Perfil de Twitter O de Instagram La tita rosa O nuestra tita rosa La tita rosa A ver Decirlo ahí Y en unos días Sabremos El resultado A ver si tenemos La tita rosa O nuestra tita rosa La tita rosa Tiene un problema Que en un coche No puede montar De los sobrinos Por las mañanas Porque solo es Mi coche es de cinco plazas Somos siete Y los niños crecen Y los niños van creciendo Entonces Tengo que dar toda la vuelta Para venir aquí A dos colegios Por favor Que quiero pasar Andando por una zona bonita Una zona de jardines Una zona donde no vaya sufriendo Con los críos Y no quieres pedir Un crowdfunding Para un micropus tampoco No y no Hombre si me quieren poner Yo que sé Si ya podemos pedir Un puesto de trabajo O algo De los suyos Pero Creo que no lo aceptaría Fíjate Sabía yo que iba Sabes Creo que no lo aceptaría Prefiero quedarme Con que hagan las cosas bien hechas Pues buenas noches Fíjate que La familia Parades No quiere muros No, no quiero muros Ninguno de los que estamos Creo que Pues A ver luego Lo que nos dicen Pues que yo ya lo veo Yo ya veo que la gente va a querer Una sección Que sea La tita rosa La tita rosa Sí, sí La tita rosa Me tiran de la lengua Y no tiene pelo O sea No, no Pues Hay que contar las cosas Tú cuando quieran Pregúntame lo que quieras Porque yo te voy a Te voy a decir Lo que verdaderamente Pues pienso que La tita La tita del barri Es la tita del barri Muita gente Pues muy prudente Muy tal Dice las cosas Las cosas son como las vivimos Como corren por las venas Esto no está bien hecho Señores ¿Por qué tienen que hacerlo? Si es que Al buen entender Con pocas palabras Basta ¿No dicen eso? Sí, pero hay que repetirlas Para que no se olviden Para que queden claro Que venga aquí señores Que venga aquí A ver si tiene Yo que sé Un ratico este hombre Estará muy ocupado Los demás también lo estamos Pero que venga aquí Y nos explique las cosas Y que podamos dialogar Porque somos personas No somos animales Para estar ahí Como si fuera esto El valle perdido ahí Como las cabras Por ahí encima Con los críos Venga hombre Que no Bueno Buenas noches Bueno Tita rosa Agarra el micrófono Y nos vamos a despedir contigo Agarra el micrófono ¿Yo? Sí Mira Yo ahora me voy para allá Sí Y tú vas a decir Fins demà Fins demà Ahí está Fins demà Sí No, nada más El catalán es un poco Parecido al murciano Porque se alarga en la vocal Así Fins demà Fins demà Fins demà Sí, la boca llena Fins demà ¿Se puede hablar así La boca llena? Ya Una abrasada Una abrasada es como Un abrazo A la brasa Un abrazo cálido Una abrasada ¿Cómo es? Fins demà Y una Y una abrasada Ha visto Mol bé Aquí vamos a parlar català No que haga falta Porta Que esto vaya a parar Acá En Santiago el Mayor En Murcia Pues lo dices Y nos despedimos Una Dos Y tres Fins demà Fins demà Buenas noches Una abrasada Buenas noches Buenas noches Buenas noches